Con un trabajo de 5 años, 2.000 visitas domiciliarias, 4.000 litros de leche pasteurizados, 5.055 madres donantes y más de 8.000 niños beneficiados, avanza el proyecto Banco de Leche Humana del Hospital Departamental. Actividad de reconocimiento se dio en el marco del Día Mundial de la Donación de Leche en la Semana de la Leche Materna. Uno de los puntos fundamentales de los bancos de leche es el procesamiento y control de calidad de la leche humana. Contamos con una infraestructura de alta tecnología, con todos los requisitos establecidos por la red global de bancos de leche, nuestros equipos, nuestro talento humano y la última tecnología en las bombas de extracción nos ha permitido contar con un insumo tan valioso, con la materia prima como es la leche humana, sin suciedades y que nos ha permitido disminuir el desecho de la misma. Me vinculé porque mi hijo estaba en UCI y tuve que pasar todo ese proceso de la separación de mi bebé, mi bebé en una incubadora, yo en otro lugar, yo en casa, entonces tenía que desplazarme, darle pecho a mi bebé y en ese momento conocí del banco de leche, entregaba la leche que mi bebé no podía tomar porque tenía mucha y pues esa fue suministrada para los diferentes bebés. La acción se constituye en promoción de la salud y prevención de la desnutrición, puesto que en promedio ocho bebés nacen diariamente y la demanda es alta, sin embargo el proceso ha llevado a positivos resultados. Si nosotros comparamos la leche humana pasteurizada con la leche de fórmula, obviamente las garantías de la leche humana pasteurizada están por encima de las leches de fórmula, son de mayor tolerancia, tienen el contenido nutricional ideal para estos bebés prematuros y a largo plazo no va a generar trastornos metabólicos, accidentes cerebrovasculares, diabetes infantil. Que no se dejen llevar de mitos, que aporten de su leche porque eso salva vidas, las vidas más importantes que son de niñas y niños y que sigan con la lactancia, que ese es el mejor alimento para nuestros bebés como muestra de amor. La perspectiva del Banco de Leche del Hospital es poder el año próximo, a través del incremento de la donación, llegar con este servicio a otras entidades de la región.